Ayer, 21 de junio del 2024, una poderosa tormenta conocida como Alberto, azotó fuertemente la ciudad de Tamaulipas y Nuevo León en México. Además de esto, el estado de Texas, en Estados Unidos, también fue afectado. Además, los informes más recientes comunican que la tormenta Alberto ahora se ha convertido en una depresión tropical, es decir, un ciclón de vientos. Y esto es muy peligroso, ya que como este cambio que tuvo la tormenta, podría tener más evoluciones y hacerse cada vez más poderosa, hasta hacerse una combinación de tormentas y ciclones que aumentarán de poder. Y esto es muy, pero muy preocupante, ya que esto podría terminar destruyendo a todo México, pero también a Estados Unidos. Y lo peor, y las malas noticias, es que tal vez se podría extender por otros territorios del mundo, ya que podría pasarse de México a Estados Unidos y de los Estados Unidos a otros lugares. Esto es algo que antes, en tiempos más normales, no ocurría. Pero ahora nuestro mundo ya está muy dañado por el cambio climático, y estas serían las duras consecuencias del extremo calor por el cual hace poco estábamos sufriendo. Ya que ahora mismo nuestro planeta estaría respondiendo de una manera extrema y brutal ante el calor tan exagerado. Y es que la tormenta Alberto podría transformarse en algo mucho peor, algo que los científicos le temen mucho, la tan llamada tormenta polar acuática. Una tormenta polar acuática es una mutación de una tormenta, donde hay una tormenta de agua, pero al mismo tiempo hace mucho frío y está cayendo nieve. Las cosas se empiezan a congelar, pero también hay huracanes y vientos muy poderosos que son capaces de derrumbar edificios. Los expertos le temen muchísimo a esto, ya que si esto pasara en nuestro planeta, podría dejar una destrucción como nunca antes se había visto en el mundo. Los científicos creían que esto pasaría en unos cuantos miles de años, adelante en el futuro. Pero ahora con el cambio climático podría pasar muy pronto y ya estaríamos muy cerca de un evento así, en el cual por lo menos casi dos millones de personas morirían. Hay que ver cómo termina la tormenta Alberto, esperemos que al final se debilite, pero la posibilidad de que haya una tormenta polar es muy grande.